Pero la tensión en los medios y los enfrentamientos a través de la red social de los trinos son solo algunos de los aspectos relevantes respecto a la presidencia de los Estados Unidos durante este 2017. Tenemos el gusto de conversar vía Skype con nuestro compañero de la voz de América, Gessel Tobías, quien nos acompaña desde Washington. Hola Gessel, qué gusto poder conversar nuevamente contigo. Lo mismo Alejandro, un placer. Gessel, un año atípico políticamente hablando, realmente diferente con Donald Trump al frente de la Casa Blanca, ¿cierto? Sin ninguna duda, y ustedes lo mencionaban apropiadamente, desde el primer día de la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, ese mismo día arremetió contra los medios de comunicación haciendo popular esta expresión que ahora suena en distintas partes del mundo de noticias falsas. Desde entonces, el mandatario ha tenido una relación de tira y encoge con la gran mayoría de medios de comunicación, tanto dentro de Estados Unidos como en otras partes del mundo, sin mencionar, obviamente, distintas decisiones polémicas que han revertido la política estadounidense histórica de una política abierta, una economía vibrante y global, una migración también bastante inclusiva. Todos estos son temas que el mandatario, sin ninguna duda, ha levantado polvo durante casi su primer año liderando la Casa Blanca. Y qué bien que hiciste señalamientos a este tema, Hessel, porque a menudo comento que tenemos que reconocer que el estilo confrontativo de Trump no viene solo, y bueno, llega con el valor de afrontar los costos políticos de decisiones impopulares. Las personas podrían tener un poquito más de confianza y de esperanza en vista de que la política es sinónimo de mentiras, es sinónimo de engaños, de fraude, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él se vende a sí mismo como un personaje que viene al margen de la política y que, por lo tanto, puede solucionar los problemas de los estadounidenses. Además de que, obviamente, utiliza también su imagen de multimillonario para poder mandar ese mensaje de que si él, una figura, un hombre exitoso, ha podido llegar hasta donde está económicamente con sus empresas personales, pues también puede hacer lo mismo por los estadounidenses. Obviamente, también, así como muchos creyeron en ese mensaje y le dieron el voto al presidente Trump y lo pusieron en la Casa Blanca, también hay que decir que una mayoría estadounidense también se opone a ese mensaje. ¿Y por qué digo mayoría? Porque hay que recordar que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca con un poco más de 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Pero bueno, sabemos que en Estados Unidos no gana el voto popular, sino que es otra metodología electoral que pasa a través de algo que se llama colegio electoral, el que asigna un puntaje y finalmente así se llega a la Casa Blanca. Pero esto demuestra que el presidente Trump también tiene un gran número de detractores. También tenemos que destacar las victorias del mandatario, reforma fiscal y aval de la reforma migratoria. Son un par de temas con los que ha cumplido con sus promesas. Bueno, en el tema migratorio todavía tiene algunas citas pendientes. La mayoría de sus seguidores esperaba que, por ejemplo, empezara a construir ese muro del que habló desde el inicio de su campaña y del que muchos esperan ver. Esa es obviamente una de sus promesas de campaña que todavía no ha podido cumplir. También hay que mencionar que los demócratas se han opuesto fuertemente a la construcción de ese muro y por lo tanto no le han asignado los fondos necesarios. Pero también se esperaban un gran número de deportaciones. Y si bien es cierto, han arremetido fuertemente contra piezas específicas migratorias, como por ejemplo el famoso DACA que protege o protegía a unos 800 mil jóvenes soñadores estadounidenses, pero también está tratando de eliminar otros estatus como el TPS o los permisos temporales de trabajo para algunas comunidades. A pesar de que se ha movido en esa dirección, sin ninguna duda hace falta mucho todavía, según sus seguidores, para que cumpla esa promesa de campaña específicamente. Quizás en todo este año de polémicas que hemos tenido, la mayor victoria del presidente Trump llegó hace apenas algunas semanas cuando tanto el Congreso como el Senado le aprobó la ley tributaria. Es una ley que haría cambios en la forma en cómo las personas cobran sus impuestos, pero también pagan sus impuestos. Y esta, sin ninguna duda, es la victoria más grande que ha tenido el mandatario hasta el día de hoy. Gessel, pero solo lleva un año al frente de la Casa Blanca. Es muy probable que cuando las personas se acostumbren y los periodistas nos acostumbremos ya a su estilo, tenga más oportunidad y estos temas resurjan. Es decir, no podríamos decir todavía que el muro ya es un tema que quedó en el olvido. Sin ninguna duda, no. Seguiremos hablando del muro hasta que las personas vean ese muro construido en su totalidad. Pero también seguiremos hablando de muchos otros temas. Hay que tomar en cuenta que el presidente es un personaje que sabe muy bien manejar a los medios de comunicación y sabe muy bien manejar la opinión pública. Hemos visto al presidente firmar cantidad de decretos. Decretos que hablan sobre, por ejemplo, la deportación de miles de indocumentados, por ejemplo, la renuncia al Acuerdo de París, una de las decisiones más polémicas que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump, entre muchos otros. Pero es importante y es clave mencionar que muchos de esos decretos, muchas de esas firmas, tienen carácter simbólico. Y es en ese momento en donde yo digo que él sabe manejar muy bien la opinión pública, porque aunque lo vemos firmando documentos, eso no quiere decir que sean leyes aplicables de forma inmediata. Muchas de estas firmas, el presidente las hace de forma simbólica, pero es el Congreso y el Senado quienes al final deciden. Por lo tanto, hay muchos temas de los que seguramente seguiremos hablando y hay que también mencionar, y este es un punto clave, de que el presidente continúa bajo investigación para tratar de llegar, mejor dicho, a la conclusión de si su relación con el gobierno ruso, o la relación de su campaña con el gobierno ruso durante él era el candidato a la presidencia, de alguna forma cambió el rumbo de las elecciones. Esa es una investigación que continúa abierta. Hay ahora mismo un investigador independiente que está realizando este trabajo y por lo tanto, el puesto del presidente también en algún momento podría estar en duda si los resultados son negativos para la Casa Blanca. Excelente, Gessel. Tenía en mis notas otros temas, ya se nos acabó el tiempo, pero hay que reconocer que se acabaron los repentinos y constantes cambios en la Casa Blanca, que de alguna manera se siente alguna estabilidad en el ambiente político. El presidente también ha salido, ha sorteado los cuestionamientos respecto a acoso sexual, a diferencia de otros políticos miembros del bloque republicano. Y bueno, estoy seguro de que el 2018 no va a ser diferente. Trump va a seguir sorprendiéndonos y queda pendiente el asunto de la cobertura a salud. Y bueno, como conversamos antes, la posibilidad de que resurja de nuevo el tema del muro. Gracias, Gessel. Aprovecho para desearte un muy feliz 2018, esperando, por supuesto, conversar nuevamente contigo. Saludos. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Y así concluimos este bloque. Hacemos una pausa y volvemos con más información.